¡Hola! Hola, hola, hola. ¿Tú la escuchas y ya estás? ¿Verdad? ¿Ya estás? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno, espero que lo paséis bien. ¡Ya, ya, ya! Y que después de esta, cante con nosotros. ¡Yo también te conozco! ¡Vale! Por si el tiempo me agrada, la gloria me seca. Y si el camino de las horas muertas, hago un gran raios de amor, hago pájaros de barro y los he hecho a volar. Por si el tiempo me agrada, a playa deserta. empieza a volar, la población de la paz, los hechos de la paz, que me asumió la paz, la paz y la paz. Y si el camino de los hechos, ¡Y una página blanco, tanto el asombrón de un gran serún de solitario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!